Música Amigos del vlog, estamos en una alfombra roja histórica Vamos a darle un fuerte, pero muy fuerte aplauso a la familia Aguilar Bienvenido, bienvenido, muy emocionada de estar aquí con ustedes el día de hoy Y bueno, una de las familias más queridas por todos nosotros Porque es muy importante, este primer festival internacional de cine vernicano Es en honor a alguien que queremos nunca, a nuestro querido Don Antonio Entonces, ¿cómo te sientes el día de hoy? Don Antonio hizo 42 películas aquí Zacatecas es una entidad, es un estado que se conoce desde hace décadas Por el cine que hacía Don Antonio aquí también Es bueno que se regrese de nueva cuenta a invitar actores, productores, realizadores Y gente que le interesa el cine a volver a invertir en Zacatecas Maravilloso Que vamos a entregar un premio, el premio más importante El premio en honor a Don Antonio Aguilar ¿Cómo te sientes al respecto? A ver, a ver, a ver Mi papá estaría feliz Y yo sé que en el cielo se dan cuenta de lo que está pasando Porque yo lo siento conmigo con nosotros Ahora que mi hermano que vivió el espectáculo que se fundaron mi padre y mi madre Lo sentimos con nosotros en todo el país Muy, muy cerca de nosotros Echámosle un porro a su servicio de vida Así es que él me dice que se le orden nunca esperó homenajes, un reconocimiento Talentosos todos ustedes ¿Cómo se sienten el día de hoy de estar aquí acompañándonos? No, pues yo estoy feliz de dar la vida Porque hayan mi papá Estoy súper, súper importante en Zacatecas Que es mi casa Y estoy súper feliz para celebrar a todos los mexicanos Para ver una película humana Estoy emocionada, mi papá Estoy emocionada, mi papá Estoy emocionada con usted Qué hermoso con Zacatecas Yo estoy feliz Estoy súper honrado de poder estar aquí Es la forma con una hermosa Es la vida de mi vida Me encanta Zacatecas, me fascina su gente Pero me siento completamente informada Siendo muchas gracias ¡Suscríbete! 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 Puedo estar aquí paisanos, hace mucho sol por os traer unos lentes, estamos en el primer festival de cine internacional de Zacatecas, una chulada de poder estar aquí, una chulada de poder traer a mi familia. Feliz estar aquí, feliz estar en Zacatecas de nuevo, y más sobre este evento cultural que estamos esperando hace mucho tiempo. Increíble, nuestra ciudad patrimonio mundial, una ciudad que enamora Zacatecas, para poder ser celebre este primer festival de cine en Zacatecas, que la verdad nos da mucho gusto que el día de hoy estén acompañados, que estén presentes, para ser testigos de que en Zacatecas se hacen eventos de calidad de vida. Este es uno de los espacios emblemáticos que tenemos en la capital, porque también aquí fue el primer cine que tuvo Zacatecas, y esto sucedió precisamente en 1914. Y está con nosotros también, quien es embajadora de la cultura del municipio de Zacatecas, la señorita Ángela Aguilar. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y bien acompañados de su señor padre, Pepe Aguilar, fuerte el aplauso por favor! ¡Aplausos! 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 Está también Antonio Aguilar Jr. aquí en Zacatecas. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Así como agradecemos a la esposa de Pepe Aguilar, a la señora Anaís de Aguilar, a su hijo Leonardo Aguilar, a su hija Anaís Aguilar, también fuerte un aplauso para todos. Aplausos Siento realmente muy honrados de estar aquí, saludo también con mucho respeto a todas las personalidades que están aquí presentes, a toda la gente que ha hecho posible este festival. Me siento muy honrado de esta invitación, nos sentimos felices como familia de poder estar en esta histórica fecha, una fecha que quedará en la memoria de toda la gente que le gusta el cine y de todos los Zacatecanos. Este es el primer festival, pero Zacatecas ha sido escenario de muchas películas, 42 nada más producidas por Antonio Aguilar y muy tantas cuantas más donde vino como actor y se traía a los directores y los obligaba a que vinieran y percibir en Zacatecas. No había los estímulos como ahora hay, entonces tenía que comprar las siendas de mi papá para hacer las sed. Y entonces mi padre en lugar de utilizar los Cruz Churubusco o los Cruz América hizo de Zacatecas sus estudios, pero siempre con mucho orgullo y dando trabajo y trayendo a los mejores actores de la época nacionales e internacionales. ¡Qué bueno que hagan esto! Espero que sean muchísimos años, que Dios bendiga a los Zacatecanos y que haya mucha suerte a este festival. ¡Enhorabuena y muchas gracias! Y este galardón se entrega a Odiseo Pichir. ¡Bienvenido! 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 Es muy emocionante para mí, a nombre de mi familia, el que hayamos recibido de la legendaria familia Aguilar la confianza y la generosa invitación a sumarnos a las filas de la industria nacional. Soy portavoz de parte de toda la familia, del cariño, del profundo respeto, la admiración al trabajo ejemplar, a la entrega incondicional. Pepe, te queremos a ti y a toda tu maravillosa familia. ¡Bienvenido! Hasta la próxima economists ¡Bienvenido! Hoyely, vamos a passar a ti. ¡Fresgana! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé, tengo tres relojes en los cuales puedo ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me vuelvo a enamorar ¡Suscríbete al canal! No me vuelvo a enamorar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me vuelvo a enamorar Totalmente Totalmente Terminando este evento especial para las fuerzas del orden Aquí en Zacatecas Todas las fuerzas federales, estatales, municipales, dependencias especiales de inteligencia Todos los de C5 En fin, toda la gente que se dedica al bienestar de los Zacatecanos en el nivel de seguridad Y hay mucho por hacer, por supuesto Muchísimo Pero con orgullo les digo que se está librando una buena lucha Hoy nos ilustraron dando los números Y ninguno de los municipios de Zacatecas está entre los 50 más violentos del país No quiere decir que se haya ganado nada Pero también cuando las cosas están saliendo bien También hay que decirlo Si hay cosas que funcionan Hay que reconocerle a todos los soldados A todos los policías A todos los ministeriales A toda la gente que anda en el campo de batalla Día a día, peleando por México Nosotros vinimos a reconocérselos con nuestro canto Y con toda nuestra energía ¡Viva Zacatecas! ¡Vámonos! ¡Viva Zacatecas!